Se acaban de cumplir las cuatro horas de reunión aquí en las oficinas del Club Cerro Porteño Bruno. Todavía no hay una deliberación oficial. Hay un cuarto de reunión. Los miembros de la Comisión Electoral Independiente, junto con un representante de cada uno de los tres movimientos, están verificando firma por firma la carpeta de los socios proponentes que presentó el movimiento de Lucio Maldonado para corroborar y verificar si realmente son firmas originales y si es que están adulteradas. La cantidad de firmas que no tienen horario, el tiempo establecido expira hoy, o sea que aquí hasta las 23 y 59 hay tiempo de que la Comisión Electoral Independiente del Club Cerro Porteño tome una decisión si se realiza o no las elecciones asamblearias el próximo 5 de diciembre con dos candidatos a la presidencia de Cerro Porteño. Estas son las novedades por el momento aquí desde Barrio Obrero Bruno. Bien, gracias Juanma. Esperemos que no llegues hasta la medianoche. Gracias.